Ella creía que yo era un pelele Mi culpa no te altere, no te me acelere Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo también una mamacita, vaya que cosa rica, rica Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió Yo no te perdono, que te perdone Dios Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas Y que te enteres, tenía sospecha Y busqué el plan B, y busqué el plan B Esos David y Frank Champagne, los hijos de Kike Camino Hernández, Chos y Marco, dale Tú con Belcar, el goleador, Frank Chos y J Ella no sabe qué es amar No entiende la pureza de tu noble corazón Te soltaré la rienda, pa' que haga lo que quiera Lo que te placa a tu manera y con quien prefiera Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió Yo no te perdono, que te perdone Dios Y ahora pa' que te enteres, pa' que tú sepas Y que te alteres, tenía sospecha Y busqué el plan B, y busqué el plan B Ella creía que yo era un pelele Mi culpa no te alteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un cambio una mamacita, vaya que cosa rica, rica Ella creía que yo era un pelele Mi culpa no te alteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un cambio una mamacita, vaya que cosa rica, rica Me vas a extrañar, te dolerá, como me dolió Yo no te perdono, que te perdone Dios Y ahora pa' que te enteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un cambio una mamacita, vaya que cosa rica, rica Ella creía que yo era un pelele Mi culpa no te alteres, no te me aceleres Ay, mejor es que tú, ya se apagó la luz Tengo un cambio una mamacita, vaya que cosa rica, rica Fabián Marina